Un domingo con nuevas propuestas en la barriada de La Timba llevó alegría para las familias de esta zona y especialmente para sus niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El proyecto Contopa al Barrio de la Unión de Jóvenes Comunistas incidió en esta comunidad a través de representantes de las diversas organizaciones estudiantiles, proyectos universitarios, movimientos juveniles, proyectos culturales con payasos, teatro, bailoterapia, además del montaje de un campamento rústico de pioneros. Hemos tenido la experiencia en el mes de noviembre que fue por primera vez donde lo realizamos en Habana del Este, en la comunidad de Berroa y esta segunda experiencia que por características diferentes tenemos a todos los miembros del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas representados en todas las provincias del país, aquí de visita, en nuestra capital y deseamos que ellos pudieran participar y que se pudieran estar involucrando. Estamos en el municipio Plaza, en la comunidad de La Timba, para que ellos también puedan visibilizar cuántas cosas nosotros podemos realizar desde la Unión de Jóvenes Comunistas y que esto se expanda por todas las provincias del país. Fenomenal, maravilloso, súper estelar. Y claro, porque a los niños les hacían falta todas estas cosas, ¿verdad? Y ya después de, no sé, un año tan así, tan malo con la pandemia, bueno, para mí ha sido de lo mejor. Porque me he divertido, he salido de la casa, he jugado, he visto los payasos. ¿Y te gustaría que se repitiera? Sí, cantidad. Domingo de Alegrías, con el sentir de la vanguardia juvenil, compartido con la familia cubana. Miurka Adámaris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.